Sí, efectivamente, tal y como lo pude manifestar ahora en la rendición de cuentas, en la conferencia, a mi criterio, sí, efectivamente el presidente fue mal informado, pero es importante decir que mi criterio se respalda en documentos, en oficios, en acciones puntuales que han sido documentadas y que constan desde luego en lo que es el historial, documental que se ha generado desde la institución y también por parte de otras instituciones. Lo que está claro es que nosotros hemos venido avanzando positivamente y veníamos avanzando positivamente en cada uno de los tres proyectos que son claves para la institución, tren eléctrico, telca y tren al pacífico. Obviamente en diez meses y conociendo lo que son los tiempos y lo complejo de la burocracia administrativa, no se puede pasar de la noche a la mañana a tener un proyecto terminado. No obstante, sí veníamos avanzando por muy buena línea, tal y como fue indicado en la conferencia y tal y como ha sido documentado en la línea de tiempo de cada proyecto que hemos preparado para efectos que se puedan compartir con los medios. Así que efectivamente lo que os digo era ser claros en que el presidente y el consejo de gobierno como tal fueron mal informados, en este caso por el ministro Amador, quien manifestó una serie de afirmaciones en relación a mi gestión que no son ciertos. Yo aquí tengo los documentos, las referencias documentales, mejor dicho que tengo las líneas de tiempo de referencias documentales y próximamente también estaré habilitando los documentos para que las personas puedan corroborar que aquí todo lo que se ha dicho es efectivamente cierto. Y en ese caso, pues yo más bien invitaría efectivamente a que se demuestren cuáles fueron esos documentos, cuáles fueron esas advertencias, cuáles fueron esos motivos que llevaron a mi CERCE, puesto que a mi entender fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana y así esto se refuerza efectivamente incluso de lo que habían sido las gestiones previas que se venían realizando en los últimos días.